la verdad de la mamía es loca de lo que hablo un tro de mierda lo que puede ser lo que se ha ayudado pila y tú esos vicios te tienen loca lo que entre nosotros teníamos las declaraciones que había dado mami jordan acerca de lo de alofoque y todo lo que está relacionado a lo de la política que nosotros decíamos que alofoque tiene que demandarla porque ella ella había dicho que él la utilizaba a ella para pagar sonidos de la política que son cosas muy delicadas entonces él en esta madrugada aprovechó para contestarle mi gente vamos a escuchar y vamos comentando aquí mismo no los voy a dejar solo que solamente que se suscriban al canal de me guste vayan a la caja de comentarios y empecemos a dejar opiniones acerca de esto mi gente así que vamos a escuchar lo que él le tiene que decir y le llamó bagre seguía sabiendo vamos a escuchar lo que él dice acerca del fronteo yo puedo mantenerlo ok yo tengo restringida al bagre es el bagre mayor yo no leo lo que ella escribe oye es el bagre mayor que cree que tiene la verdad absoluta porque habla duro yo no la leo yo te hice sala yo te hice a ti yo te pegué te hice gente yo te pegué eso tú lo sabes iba a vivir de por vida con eso de que yo te pegué a ti te di a conocer en una franja de público que no te conocí a nadie yo creo que sí y ya tú dices que no te lo respetamos pero ya los números están ahí y va a venir otra gente a pagarte para que hable mierda de mí y ya esa va a ser tu vida habla de mí habla de mí tú nunca habla de ti tú habla de mí de volar a los bosques anoche o sea tú tu misión en la tierra así en la tierra si mira tu misión en la tierra es hablar de fulano de por vida trata de decir que yo monto la vaina que hablo mentira que hago esto que hago lo otro sin prueba sin prueba tú no puedo mostrar nada ni un papelito la nada nada envidia y ya tu misión en la tierra habla de mí sea tú naciste te concibieron tus padres naciste te criaste respiras sobrevive para hablar de mí no solo de ti ya es en tu misión en la tierra habla de mí bagre mayor bagre mayor que fuerte eso habla no te quedas callado hablo la mierda con tu boca va a bocilla va a abrir los ojos y la gente te va a caer y te estregato y yo normal voy a seguir normal mi vida normal y la mando buscándome chile creciendo orándole a dios bacanería y de todo y tú igual normal hablando de mí y hablando de mí y hablando de mí y hablando de mí ya jurando jurando y hablando de mí y hablando de mí hablando de mí y ya y tú con tu bajo a grava arriba tú bajo a mierda arriba que llegue que sale por diablo el por el teléfono que cuando tengan poro los teléfonos tu bajo a mierda va a salir por la pantalla y ya hay mami jordan responde ella respondió mi gente lo tengo al padre mayor tú no debe de esa agua eso es muy fino para ti te envenena quien falta por darle un fuetazo lápiz póngame el nombre ahí que ya yo el contenido para que tengan contenido y que vio en pijama gente usted no vio a nadie ay 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 se cruzó por un lado y entró ahí se entrevistó se fue de ahí y ya se echó se echó vayan se echó el izol donde te sentaste y todos lados y ya se desinfectó eso ahí desinfectó eso ahí llama a la compañía limpia eso y ya que es lo que usted está hablando para que le echaron la izol que sabe de la vida de uno tú no sabes de nada de uno eso parece infectar a la gente y las cosas también y el espacio vive de tu parisita haciendo show de hacer bulla abrir los ojos y hacer tu show y hacer tu vídeo y hablar mierda de mi ya maná esa es tu misión en la tierra hablar mierda de mi del contenido del tipo del tipo y punto con que seguimos del poeta no puedo hablar porque es un infeliz ah del poeta bipolar tengo una entrevista ahí en a los foques donde él me agradece que lo busque una psiquiatra le pagó un tratamiento psiquiátrico ni hable de eso gracias por pagarme una doctora una vaina en los días que él estaba mejorcito el que estaba medicado el pobre no puedo hacer leña del árbol caído me encantaría que pueda reencontrar a su vida el pobre pobre poeta yo no puedo decirle males de muchachos es un infeliz poeta es un infeliz que espero en dios que puedas reencontrarse va a chocar con la pared porque yo no voy a pelear con él yo no busco nada peleando con poetas porque voy a pelear con poetas imposible que se gane me compadezco de quienes sacan views en la entrevista con su condición que él tiene mental me compadezco de eso de eso que quieren sacar provecho de la condición de ese muchacho de eso si yo me compadezco es que usted siente una persona ahí sabiendo que no está bien y usted sacarle dos reviews eso es bajo muy bajo señores el padre mayor puede jurar por el chihuahua en su casa y eso es lo que habla de pila de mierda vuelvo y reitero eso es lo que abre los ojos y 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 o sea y por eso tiene que de todo lo que dice es verdad la verdad de la niema mía es lo que habla un tro de mierda es lo que se ha ayudado pila y tú esos vicios te tienen loca y no me digas que no me estás vicio que tú sabes que sí no te puedes un doping no puedes hacértelo y mira que yo bebo pastillas fuertes pero me las recetan no toque un punto me las recetan que tenemos bueno vamos a dejarlo ahí Mami John nos respondió Mami John Dan bueno tengo aquí Mami John Dan dijo me ve Mami John Dan dijo esto de que no te daré sonido fosque huele dor y subió una captura de foque mirando su en vivo supuestamente verdad supuestamente bueno que yo puedo decirte eso nada yo no voy a decir nada la respuesta está ahí ustedes la vieron este es el conflicto y yo me voy así que ya saben te dejan su opinión y nos vemos a la próxima que espero en Dios que puedas reencontrase va a chocar con la pared porque yo no voy a pelear con él yo no busco nada peleando con poetas porque voy a pelear con poetas imposible me compadezco de quienes sacan views en entrevista con su condición que él tiene mental me compadezco de eso de eso que quieren sacar provecho de la condición de ese muchacho de eso si yo me compadezco de que usted siente una persona ahí sabiendo que no está bien y usted sacarle dos reviews eso es bajo muy bajo señores el bagre mayor puede jurar por el chihuahua en su casa y eso es lo que hable pila de mierda vuelvo y reitero eso es lo que abre los ojos y que abre los ojos y vaina y que abre los ojos y vocea y vaina y ya dice que por eso tiene que que todo lo que dice es verdad la verdad de la niema mía es lo que es lo que hable un tro de mierda es lo que se ha ayudado pila y tú esos vicios te tienen loca y no me digas que no me te avicio que tú sabes que sí no te puedas un doping no puedo hacértelo y mira que yo bebo pastillas fuertes pero me las recetan no tengo aquí un punto me las recetan que tenemos hablando el contenido el contenido está hablando que tú te autores yo que te aviso que te aviso me lo que lo que te voy a decir